A ver cómo le va, va adentro o fuera Va adentro o fuera ¡Fuera! Ok, vamos a ver si puede dominarla No, decirle nomás que no estoy decidido todavía, ¿para cuándo? No quiere Voy a ver si lo puedo arreglar y volverlo a subir ¡Dale, pe! ¡Dale! ¡Dale, Andy! ¿Quién va adentro? ¿Quién va adentro, pues? ¡Dale, Andy, va a poder! ¡Vamos, Andy! ¡Andy, qué haces, Andy! ¡A nuestro lado! ¡Déjame, Andy! ¡Vamos, Andy! ¡Ale encima a mi el pie! Ok ¡Listo y preparados! Ok La Heidi adentro Esto significa que Puede haber Pocos pulmones A la cuenta del pito ¡Listo, negra! Ok, al pito ¡Dale! A ver Hitler ¡Ja, andy DIE! ¡Dale, này! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Andy! ¡Dale, Andy! ¡Dale, Andy! ¡Dale! ¡Aguén, hey! ¡Inst开子! ¡ shifted "' relayedito' Recuperate. Recuperate. Vamos a caminar y despacio. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, hombre. Concentrate. Acordate cuando te aprende a borracha en la casa. Dale, dale, dale. Ahí está gente. Ya, ya está aquí todo. Dale, vamos. Ahí está floja. Dale. Dale, vamos. Dale, esta gente. Cuidado que ahí estamos. Espacio, espacio. Espacio, espacio. Espacio, espacio. Vamos gente, vamos gente. Vamos gente, vamos gente, vamos. Vamos, 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 vamos. Tiempo. Uno con once segundos. Vamos Tapo, esa es tuya. Uno con once segundos. Es tuya Tapo. Oh, esta va a estar reñida y apretada. Va a estar pero muy, muy reñida. Vamos a ver. ¿Qué pareja le toca? Dame con Tapo. Dame con Tapo. Va, entonces a ella la otra. ¿Quién más falta? Solo ella. Solo ella, pero como de los que ya le dieron. Ajá, le va a dar uno con ella. Ok. Ok. Y siempre van a llevar una desventaja a ustedes. Ok, barril. Ahí viene. ¿Quién van ustedes? La Carmen y el Tapo. Pues no hay confianza, porque siempre hay un minore. ¿Vos te aseguro que vas afuera? Sí. Sí, ya había yo. Es que mira Carmen. No es que te quiera poner presión, Carmen, pero si no ganas esta, hija. Porque el sapo es rápido. Si no puedes manejar este barril, por lo menos. Sí, te voy a una tuparranda, mamá. Está bien, está bien, está bien. Mirá que el sapo se va a sacrificar por vos, porque este pantaludo... ¿Cómo es? Paldudo. No, este... Paldudo. No, este, de las patas largas. Paldudo. Palancudo. Palancudo. Este palancudo ni siquiera cabe. Se va a sacrificar por vos. Palancudo. Palancudo. Métale los dedos. Métale los dedos. Métale los dedos. Ya, sí. Vamos a ponerla ahí. Ok. Negras. Estamos listas. Ok, chicas. Ok. ¿Te saqué lo quedo? Al pito. Lo tenés muy canchado por acá. No, 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 por ahí, por ahí, por ahí. Ok, al pito. Dale Carmen. ¿Qué? ¿De qué? Son dos vidas. Mira, ahí, ahí. ¿Qué lado, ahí? ¿A qué lado, ahí? Eso sí. Dale, dominalo para allá. Dominalo para allá. ¡Dominalo para allá! ¡Sácalo ahí! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Fuerza! ¡Fuerza, sí! Sigan, sigan, sigan... Ensujalo, nomás. ¡Empujalo, nomás! ¡Es que no! ¡Fuera, saliste! ¡Fuera, saliste! ¡Fuera, saliste! ¡Fuera, saliste! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Despacio, despacio, no, corras mucho, sentiste segura, sentiste segura, tenes tiempo, porque Carmen viene, el sapo viene atrás. ¡Vamos, sapo! ¡Vamos, sapo! ¡Vamos, sapo! ¡Vamos, sapo! ¡Vamos, sapo! ¡Vamos! ¡Vamos, sapo! ¡Vamos, sapo! ¡Vamos, sapo! ¡Vamos, sapo! 57 segundos, eso quiere decir que es punto negro. Ok, ustedes ya pasaron todo, ¿verdad? Ok, ahora va ella contra el tiempo, tienen que hacer menos de un minuto, bichos. ¿Cuánto va al puntaje? O sea, siempre hubieran ganado, aunque no hubieran llevado. No, este ya está sumado el punto, hija, es solo para que ella lo practique, es todo, es todo. Solo para que ella lo practique. No, no, despacito, que sea como tiene que ser. No, yo digo, o sea, que la dirija bien, pues. No, no, aquí no hay despacito, mamá. No, no, vamos a llevar despacito. Vaya, que lo haga el sapo, pues. Sapo, te vendí todavía. Paterna la va a decir. Ah, paterna, va, está bueno, está bueno. Vaya, hija, para aquí. ¡Vaya, casi! Me metió el barril en la llanta. Pero te supiste recuperar, sacaste toda la energía de abajo y le hiciste así de... ¡Aaah! Vénale, bicha, ya casi me decepcionaba. Ya te voy a mandar para tu casa. A ver. Paja, bicha. Vaya. Ya vio cómo es, ¿verdad, Katy? Ya, un poco nerviosa, pero... No, no pasa nada. Si te mareas, va a ser poco. Yo me empolofí, pero me recupero algo rápido y agarro vuelo en la paja. Pero, 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 antes no eras así, va, te costaba más. Yo era así, pues. Estaba, yo pasaba toda la pasarela a bolo todavía. Igual que el Chele. Igual que el Chele, ahora sí me necesito. Vaya, mi amor. Cárate, Chugar. Ah, si vos dijiste que todo iba a pasar por ella, va. ¿Lo has cumplido hasta ahorita? Todo, sí, sí. Es cierto. ¿Cati? Llevame despacio. Sí, la llevo a Chugar, viejo. ¿Verdad, Cati? Chugar te ha cumplido. Mira, viejo, que por el beso tuyo todo iba a pasar y todo ha pasado. Ah, ese, para allá te dejaron. Dijo, un señor. Las manos nunca las vayas a sacar. No, volteate, 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 para abajo. No, hombre, no, hombre, vos estaba bien así, estás loco. O sea, para ti, ¿estás topar tus nalgas con las nalgas del barril? Ajá. No, la mano, ajá. ¿En durar el cuerpo? La mano ahí dura, ajá. Dura para que no estaba. Así, la cabeza más. La cabeza no más lleva la IVA, no te va a golpear, porque vas a esto. Entonces, aquí, las manos extendidas. Hace presión. Hace presión. Hace presión. Hace presión. Hace presión. Hace presión. Hace presión, ya que es chiquita. Como una, como una posición. Como así, ve, los pies. Las puntas, algo así. Las puntas arriba. Eso, así, para que no te vayas a mover. Vaya, Buxa. Ok. Van, aunque no van compitiendo con nadie, pero es entrenamiento para el mero día. O sea, que si llevan el punto, digo, el tiempo, el tiempo es su enemigo. Tienen que hacer menos de un minuto, por lo menos. Ok. Uno, dos, tiempo. Ahí lleva duro, ahí lleva duro, ahí lleva duro. Espera, todavía no, todavía no. Va, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Fuera, Catherine. Fuera, Catherine. Así. Quita el gorro, quita el gorro. Quita el gorro. Eso, respire, así, respire. Así no, me está bichando y en bola, Dios, está bichando el gorro. ¡Aquí! Cuidado, cuidado. Te va a ayudar él ahorita, pero... Dale, respire. Respire, concéntrese. Eso, respire, así. Espera, tú, soltale. Soltale, si quieres, soltale. Y, enhorada, ahí de las patas. Eso. ¿Y esto qué empieza? Arriba, arriba, arriba. Eso, arriba, ahí. Eso, y dámelo. Eso, mi amor, dele cosita, dele. Aquí se va a hacer guerrera. Eso. Si ya se siente bien, huele. ¡Dele, mi amor! Eso, si ya se siente bien, corre ahí. Corre, 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 corre. Corre lo que más va a poder, hija. Metele. Arriba. Dele, suba, suba, suba. No pares, no pares, suba. Arriba, arriba. Si quieres, más atrás, está más bajito. Eso, eso. Arriba. Más atrás, está más bajito, para te raro. Buena, bicha, buena, buena. Dele, dele. Cuidado, no te voy a rayar ahí. Uy, cintura. Eso. ¿Sabes por qué se le vale? Porque es primera vez que pasa en la casa de la silla. Claro, claro, claro. Pero está bien, porque eso significa que va a luchar. Corre. Vamos, vamos, vamos. Tranquila, tranquila. Corra. Corra, chico futbolista. Vamos, vamos, vamos. Más rápido. Corra, corre. Corre, duro. Corra. Más rápido. Ok. Vaya, aquí no contaba porque ya estaba ganado este punto. Punto rojo, pero ya estaba sumado de todas maneras. Pero la próxima tiene que hacerlo más rápido. Ya al mero día. Si es que está aquí todavía. Y si es que no se va hoy mismo, dice, no, es muy pesado esto para mí. No. ¿Te ha gustado hasta ahorita? Sí, me ha gustado. Ok. Entonces, díganme la puntuación, por favor. El equipo rojo lleva dos puntos. No. La puntuación de ahorita, mamá. ¿Cuántos pasaron? Todo el juego. ¿Cuántos pasaron de los rojos? ¿Cuántos puntos rojos? ¿Cuántos puntos negros? Dos puntos y cuatro puntos. Ah, ellos dicen dos y ellos cuatro. Ok. Después de esta competición, el equipo rojo logró dos puntos. El equipo negro logró tres puntos más el punto de ventaja, cuatro puntos. Por lo tanto, el punto global se va para los Black on Fire. 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 ¡Bien dicho! ¡Vamos! ¡Vamos, picho! Ok. esto va 3 a 2 se lleva la ventaja el equipo negro vamos a hacer una pequeña pausa para almorzar y después nos faltan dos juegos nada más si el equipo rojo empata y se va 3 a 3 entonces se va a definir en el último juego y hay posibilidad que los otros dos juegos eso es probable para el siguiente uno más exacto entonces aprendan todo ustedes esto es un pre combate y esta es una lección claro y ya vio de que vaya en el momento que están calientes ustedes miren las cosas a favor del otro equipo pero no ven la realidad cuando yo estoy haciendo de las cosas trato de hacer lo más imparcial posible y hasta bar así que el mero día ya después hasta con quien gane va porque esto está reñido vaya chicos no se decepcionen que faltan dos juegos más solamente dos solamente dos pero miren esto está así ustedes no lo han hecho nada mal si ha sido la desventaja de choco pero al final por ejemplo en el juego anterior choco prácticamente no valió porque ustedes sacaron la ventaja si fue en anterior que sacaron la ventaja aún sin choco en este igual no tuvo mucho que ver tal vez los ánimos un poquito pero ellos ganaron tres a dos y se puede decir lo que valía tres a tres a dos así que van bien el próximo juego todo esto ya se puede recuperar si así pero pero tal vez sí porque tal vez hubiera ido 3 a 3 y siempre vieran pero igual ya saben como decía ya todo esto toman la cuenta porque el mero día esto afecta muy en los ánimos y en todos así que ahí salbutamol comidita 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 ya está la última vamos a descansar porque tiene suerte cayó el almuerzo a esta hora y viene una lluvia bien rica con la que caiga vaya alégrense porque los que vienen son de agua y en eso el equipo negro lleva una grande ventajota y eso también tienen que tomarlo en cuenta porque los dos juegos que vienen pero aún así no va a llover entonces vamos a tener que ser otro pero el de aquí si se puede también así que descansó y regresamos